Este depredador del drama Dice dos novelas muy importantes que fue Señorita Elena Y una muchacha llamada Milagros Cautiva a la audiencia venezolana La gente me cogió el nombre y me decía El Puma Pero sufre en la televisión mexicana Ya estabas todo listo para ser tú o nadie Perdí México Por una estupidez Que estuviste vetado Gustavo Adolfo Infante presenta a José Luis Rodríguez, El Puma En El Minuto que Cambió Mi Destino Este sábado, 9pm En Imagen Televisión